Encuentro aquí en Nueva York, en esta zona llamada 911, o también llamada Tierra Cero. Es donde una vez estuvo las Torres Gemelas, y que precisamente un 11 de septiembre de 2001 fueron derribados a consecuencia de un atentado terrorista. Ahora, apreciamos un lugar que ha sido convertido en memoria de todas aquellas personas que fallecieron ese día. El total fueron aproximadamente 2.606 personas que fallecieron cuando derrubaron las Torres Gemelas. Alrededor de este lugar, de memoria, han colocado los nombres de todas aquellas personas que fallecieron. Están impresas los nombres y apellidos de cada uno alrededor de todo este parque. Han sido colocados una especie de cataratas, en forma cuadrada, donde está cayendo agua permanentemente, y en el medio se ha construido un pozo donde convergen la caída en memoria de todos aquellos que fallecieron. La vista que ofrece, después de esta desgracia ocurrida acá en los Estados Unidos. Hay grandes construcciones, muy vistosas a los alrededores, grandes edificios, alrededor de este lugar. Es un recuerdo para todo el mundo sobre un atentado terrorista que costó muchas vidas, miles de vidas en este lugar. Gracias. 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 Gracias.